Buenas compañeras, compañeros, amantes de los timbrados y de los canarios. Buenos días, como muchos de vosotros sabéis, ayer subí un vídeo retando a Cenedonio y bueno, ahora os diré el motivo por el cual quité el vídeo. Como muchos sabéis, nos ha puesto un reto y bueno, pues yo pensé en retarle y ya está, simplemente hice un vídeo y no sé si fue a lo mejor el adecuado o el más indicado como vídeo refiriéndome al reto y se fomentó, o sea, se desmadró el vídeo, se desmadró porque en dos horas pues recibí muchas llamadas, mensajes, unos buenos, otros no tan buenos y bueno, vi que se estaba yendo de madre, entonces pues tomé la determinación de quitar el vídeo y ya está, simplemente no quería fomentar nada que no fuese una competición entre él y yo. Hay gente que nos aprecia a ambos y bueno, eso lleva a disfrutar, no creía que iba a tener las consecuencias que ha tenido y bueno, la gente que le apoya a él pues lucha por él, la gente que me apoya a mí pues lucha por mí y al fin y al cabo esto no es una guerra de ningún tipo, simplemente era una competición y se empezó a convertir en una guerra de palabras mal sonantes y malas vibraciones, entonces pues tomé la determinación de quitar el vídeo y simplemente el motivo por el cual he quitado el vídeo porque muchos de vosotros también me habéis preguntado Jesús por qué has quitado el vídeo y bueno, pues en resumidas cuentas el motivo principal ha sido porque no quiero fomentar, digamos, entre comillas, el odio hacia ambas personas, no hacia mí solo, ni hacia él, sino en general, no quería yo crear ahí una mala atmósfera. Entonces, bueno, esto es como siempre he dicho, un hobby y sí, lo bonito de la competición y de eso, siempre y cuando no se vaya de madre, a lo mejor yo también al hacer el vídeo como lo hice influyó también en fomentar eso, entonces pues bueno, como vi que no me gustaba cómo iba esa trayectoria del vídeo pues decidí de quitarlo y ya está, decisión propia y simplemente eso, ya está, entonces pues no voy a seguir con lo del tema del reto ni ningún otro reto y menos saliendo por un canal porque tiene mucha repercusión, aunque no lo imaginéis, el decirlo por aquí y dar pie a todo el mundo a opinar o a que te llamen y demás, pues no, porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y ya está. Esto es, como digo yo, como cuando éramos muchachos y nos poníamos a jugar al fútbol en la calle, a lo mejor te daban una patada o te hacían una falta y decías, hay falta, no, pues me voy a llevar el balón, no, no, y al final no llegabas a un acuerdo, se producía en un enfrentamiento, te cogías el balón o se cogía el dueño del balón y se iba. Pues esto es lo mismo, el que quiera, pues que coja el balón y que lo traiga y jugamos, pero igual que yo dije ayer que retaba, hoy digo que no hago el reto y ya está, igual que di la cara ayer para decir que iba a retar a Celedonio y demás, hoy hago otro vídeo dando los motivos por el cual ahora no voy a producir el reto. Agradezco a la gente que positivamente también ha mandado mensajes, porque no todos los mensajes son malos, o sea, son ataques hacia ambas personas, sino también he recibido mensajes positivos y de ánimos para los dos y simplemente que veían bien el tema de lo del reto. Entonces, no todo ha sido malo, pero sí que como la gran mayoría ha sido malo, he tomado esa determinación y ya está. Simplemente eso. Yo sé que gustaba y prometía la cosa, pero es lo que hay, y yo cojo mi balón y me pido. Y al que quiera, pues que traiga balón y jugamos, o jugáis. Y ya está. Simplemente no quiero follones, me gusta competir igual, aunque no soy extremadamente obsesivo en ese tema, pero sí me gusta estar de arriba de los primeros y ya está, porque es obvio que a todos nos gustan los dulces. O a casi todos. Y ya está. Por eso saco, o intento sacar buenos pajaditos, porque es lo que me gusta es mi hobby. Y me gusta el canto y entender las notas y poder valorarlas e intentar hacer más amigos que enemigos y simplemente, pues eso. Y bueno, luego el tema de YouTube y eso, pues bueno, me trae un poco más sin cuidado. Bueno, que no solo los mensajes han sido por el canal, que ha habido mensajes también, pero a mi teléfono, incluso por otro medio, pues incluso llamadas, el móvil a las dos horas de estar el vídeo arriba, hora y pico, no paraba de sonar y encendido. Y bueno, al fin y al cabo, pues no tengo necesidad y ya está, simplemente eso. No quiero fomentar nada y la gente, hay gente, como digo yo, normal, pero hay otras personas que tienen odio en su interior y lo manifiestan de estas maneras y ya está. Simplemente tema ese. Pues sí, bueno, aparte de todo eso, también voy a ir cambiando, ya voy a aprovechar a ir cambiando el agua a los pajaritos. La poción, la poción mágica, ya no les va a hacer tanta falta. Nada, es broma, simplemente pues era un poco, pues daros explicaciones porque varios de vosotros también en plan bien me habéis preguntado por qué he quitado el vídeo y tal o incluso no me ha dado tiempo. Y bueno, también he escuchado que hay gente que lo ha grabado, me parece feo eso también, que lo hayan grabado y que lo estén guaseando por ahí, pues tampoco me parece nada bien. Entonces os pido que intentéis de no, o que no paséis el vídeo, no estéis rulando el vídeo porque no es de mi agrado. Entonces, si me respetáis o si pensáis como yo, por lo menos un poquito, dejar de mandar el vídeo para arriba y para abajo porque no tiene ninguna gracia estas cosas. Y nada más, voy a poner agüita. Por otro lado, dije lo del compañero, igual voy a repetirlo porque claro, al quitar el vídeo, pues no le llegaría. Pues os lo cuento de nuevo. Bueno, y por otro lado, este amiguete que no lo conté ya, como borré el vídeo y tal, me llamó un amiguete y me dice que, oye Jesús, me mandó un mensaje en el vídeo anterior y me dijo, oye Jesús, que soy yo y tal, y es que me ha borrado el mensaje. Y digo, coño, digo, pues es que no lo sabía, ¿no? Claro, tú o algunos de vosotros me mandáis mensajes y sale el usuario y no sale vuestro nombre. Claro, yo no sé, yo no sé quién soy y a lo mejor me mandáis un mensaje así en plan de broma o para hincharme y demás y como yo no sé quién me lo está diciendo, pues yo lo interpreto de la manera que la interpreto. Entonces, pues creía que me estaba vacilando y que quería buscar guerra y lo dije incluso en un vídeo. Y bueno, me llamó el otro día y dice, es que soy yo el que te mandaste mensaje. Digo, no, joda. Digo, vamos, vamos, digo, pues mira, no, sabía, perdóname y he dicho encima esto que me estabas atacando y demás, pero claro, es que yo no sabía quién era y no sabía la intención que tú tenías con eso de los vídeos. Me dijo lo del tema de que si miraba con la regla a los pájaros si son machos o hembras, porque luego los miraba con eso. Luego también lo de la cerraja, me dijo que eso no era para los pájaros o que era para los conejos. Bueno, así, al final le borré los mensajes y luego el último, yo creo que me dijo, el último me dijo, no sé qué me pregunto, no sé qué me diría, pero el caso es que le pedí otro restriego. Ah, ya sé qué me mandó. Dijo que por qué no cantaba a los machos, que si estaban mudando, pero... No, simplemente me dijo, verdad, me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes a los machos mudando? Bueno, claro, porque no están cantando, lo saco fuera cuando hago los vídeos y tal, y creía que me estaba vacilando y dije, pues algunos sí, otros no, simplemente así, tajante, y ya fue cuando él me llamó. Bueno, este es uno de los que tengo aquí, que no es muy... que me da mucho la tabarra. Este no me da mucho la tabarra y bueno, se queda aquí, pero los hay que son más voluntariosos y eso sí que van para afuera porque me dan verdad, y ya está. Por otro lado, me han invitado o nos han invitado a los demás canales a hacer un reto y demás. No sé si ha sido iniciativa de Pedro o de Mejía, no sé de qué canal ha sido concretamente porque lo he visto así un poco por encima, no he podido verlo así entero. Cuando tenga un huequecillo, pues veré el vídeo o los vídeos y ya está. Simplemente, pues no voy a entrar en el reto porque no está en horno para bollos y no sé a qué se quemen los bollos y ya está. Simplemente, simplemente eso. Entonces, bueno, pasároslo bien. Creo que es una buena iniciativa. Desde aquí os doy las gracias a los que me hayáis invitado. Y ya está, para otro momento, para otro año, igual a lo mejor cambio de opinión. Como siempre u otras veces he dicho, no soy de ideas fijas. O sea, como vaya el tema, veré si lo hago o no lo hago. Pero bueno, eso ya es cuestión del tiempo y cómo estén las cabezas. Porque, claro, el horno nos tapa bollos y no quiero que se haga carnicería de ningún tipo. Hacia nadie. Ni hacia mí, ni hacia nadie. Bueno, lo dicho, no me enrollo más. Agua limpita, mistura. El que quiera pepino, pepino. El que quiera calabacín, calabacín. Brócoli, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es tener bien a los pajaritos y sacar buenas notitas, tener buen oído. Eso es la base. Y si no, asesoraros de las mejores personas que podáis. De los que sepan bien, bien. Y si no, por vuestro gusto. Y simplemente selección, selección, selección. Escuchar tanto a los pájaros como a las personas que nos quieren ayudar. No digo más. Espero que paséis buen fin de semana porque ya no subiréis vídeos. También voy a ver a Raúl, que es un seguidor. Que tengo la invitación de él. Escucharé algunos pajaritos. E intentaré pasarme lo mejor posible, igual que todos vosotros. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Y para adelante, para adelante. Venga, un saludo para todos los seguidores. Y un beso. Bueno, esto no es un ramo para ninguno de vosotros. A ver qué va a pasar. Se me olvidaba. Hierba de la buena. Hierba de la buena. Afina la voz. La seringe. Y lo que no es la seringe. Seguramente que alguno me vais a debatir. Vais a decir que eso no es comer los pájaros. O cualquier otra historia. Hierba buena. Porque viene muy bien para vos. Hierba buena. Hierba de la buena. Y ya está. Es lo que les doy yo a los pajaritos. Se hará debate. Igual que el pepino. Pero me da absolutamente lo mismo. Yo pongo esto y se ha acabado. No abuso porque no hay que abusar. Bueno, yo sé que esto no es una poción mágica. Pero bueno, de granito a granito se hace graguero. Y ya está. Un poquito de hierba buena. Y ya está. No engaño a nadie. Lo que hago, lo digo. O práctico. O casi todo. Tampoco hay que decir todo. Al final no sabemos quién lo está escuchando. Y bueno. Ese machito es un machito. Tiene una pinta buena buena. Como la hierba. Buena. Bueno, me puedo tirar aquí las horas muertas de una de los pájaros. Se pegan. Se pegan por la hierba buena. Hay que joderse. Pues nada. Simplemente que tengo un arreate ahí. Y bueno. Pues aprovecho y se lo doy. Es bueno. La hierba buena es buena. Es verdad que ya fuera de cachondeo. Bueno, para la voz y para las vías respiratorias. Entonces, bueno. Si tenéis la posibilidad de que tenéis pues estas plantas. Pues bueno. Utilizadlas. Esto. Romero. Romero aparte de ser también bueno para las vías respiratorias y demás. También el romero tiene vitamina C. Y bueno. Tienen otro nutriente. Claro. Los pájaros al estar en cautividad. Pues están a las pensas a lo que nosotros les demos muchas veces. Salvajes pues comen de todo lo que pueden pillar por ahí. Entonces aquí como están en cautividad. Pues bueno. Les aportamos de vez en cuando algo. Pues bueno. Pero como otras veces se han dicho y decimos. No por eso vas a sacar pajarazos. No tiene nada que ver. Simplemente es por tenerlos en mejores condiciones. No por sacar mejores pájaros o peores. Simplemente es las condiciones. Y cuanto mejor estén los pájaros. Pues más los disfrutamos. Y ya está. Venga. Ya sí que sí. Me voy.